Atención Colombia, un crack colombiano que juega en Europa ha llamado la atención de dos de los mejores equipos de España, el Barcelona y el Atlético de Madrid. Estoy hablando de Luis Sinistierra, el extremo izquierdo del Feyenoord de Holanda ha despertado el interés de los blaugranas debido a su gran explosión en la liga holandesa y durante la actual temporada ha jugado en 36 ocasiones en las que ha marcado 17 goles y ha repartido 11 asistencias, cifras muy buenas para su corta edad de apenas 22 años. Sinistierra, nacido en Santander de Kirichao, emigró a Holanda a la edad de 19 años, cuando su cotización en el mercado era de solo 1 millón de euros. A día de hoy, su precio se ha multiplicado 18 veces más y vale 18 millones de euros, según la web especializada Transfermarket. Pero eso es solo una estimación, pues el Barça está dispuesto a pagar hasta 30 millones de euros según el prestigioso diario ASS de España. Definitivamente, el crack colombiano sería una excelente opción como recambio para Ousmane Dembélé, que muy probablemente salga del equipo y que deje vacía la banda izquierda. Futboleros, muchas gracias por ver este video, no olviden de que pueden suscribirse para apoyarme y también pueden dejar un like y comentar que opinan de este fichaje. Recuerden que yo los mantendré informados de todas las novedades de este fichaje, así de que suscríbanse para que no se pierdan de nada. Nos vemos en un próximo video. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!